Esto es Black Diamond Limited, soy su anfitrión, el Jacky Sand, bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy ya vamos con algo que quería hacer desde hace muchísimo rato. Y es que vamos a hablar de los diseños de uno de mis personajes favoritos de todo Transformers, y no me refiero a nadie más ni nadie menos que el rey de los Dinobots, Grimlock. Grimlock es un personaje sumamente badass y casi siempre que aparece es sumamente asombroso. Y esto se va reflejado en la cantidad de diseños que tiene, que la gran mayoría son muy buenos. Así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción a ver los diseños de Grimlock. Pero como siempre amigos, vamos con un pequeñísimo disclaimer al principio. Y es que en este video no vamos a incluir repintados de ningún tipo, salvo el de Shattered Glass por la importancia histórica que tiene. Y tampoco vamos a ver a personajes haciendo cosplay de otros personajes. Así que no, todavía no vamos a ver los diseños de Angry Birds Transformers. Pero estoy pensando en hacer un video al respecto. Así que escríbanme en los comentarios si quieren ver eso por lo demás. Como dije, no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción a ver los diseños de Grimlock y empezamos con el de Generación 1. Y el diseño de Grimlock de Generación 1 es uno muy bueno. Tiene algunas fallas, se podría decir, pero no considero que esas fallas sean atroces o que ya demeriten lo cool que se ve el diseño. El rostro se ve asombroso con el visor, con la placa facial en general. Se ve muy genial el hecho de que las patas del dinosaurio, del tiranosaurio sean los brazos del modo robot. Es como que genial. Cualquier diseño, en mi opinión, de Grimlock, de Grimlock propiamente dinosaurio. Porque vamos a ver a qué me refiero con esto de que hay otro Grimlock que no es un dinosaurio. Ya propiamente este, cualquier diseño de Grimlock dinosaurio que se respete, tiene que tener las manos que se convierten en los pies del tiranosaurio. Eso es un detalle muy, muy genial que es propiamente de este diseño. Y como podemos ver, también tiene la parte de las alas con los bracitos del tiranosaurio. Ese es un detalle siempre muy gracioso. Y es que Grimlock de Generación 1 es lo que me gusta decir. El Shellformer original no es necesariamente el primer Shellformer que haya existido, pero es uno de los que lo hace de la forma más efectiva de todos. Así que en general el diseño de Grimlock de G1 me parece muy, muy bueno. No es el mejor de los Dinobots, pero aún así hace cosas bastante interesantes. La forma anatómica, los detalles de dinosaurio que conserva, el patrón de colores. Y como digo, transmite esta vibra bastante cool, bastante épica del personaje que me fascina. Seguimos ahora con su versión de Classic Pretender, el cual me deja un poco dividido. Ya hemos hablado un poquito en esta serie de que no me gustan los Pretenders Autobots porque son simplemente tipos en armaduras. Es como que no, el concepto no funciona con los Autobots propiamente. Los Pretenders Decepticons ya son otra historia distinta. Pero Grimlock lo que separa o lo que lo separa de los otros Pretenders Autobots es un detalle muy simple. Y es el hecho de que este compa al menos se ve, al menos me da esa esencia por este arte. Se ve un poco primitivo, un poco barbárico. Veanle la armadura que tiene, las sombreras, el casco. O sea, no les da una vibra un poco más barbárica. El aspecto medio incluso de caballero que tiene. O sea, como que tiene un detalle interesante, tiene un acabado interesante que va relacionado al personaje de cierta forma, al menos en mi opinión. Entonces, no sé, como que el concepto de Autobots Pretenders en general no funciona, pero este compa como que lo hace medio funcionar. Como que entiendo el razonamiento del por qué. Me hubiera gustado más que lo convirtieran en un monstruo, tiranosaurio, humanoide, mucho más genial. Al fin y al cabo es Grimlock. Pudiste hacer cosas muy geniales con él, incluso un cavernícola, algo un poco más distinto. No un, no sé, un caballero tecnológico futurista o lo que diablo sea este compa. Pero al menos no se ve tan creativamente divorciado del personaje que está tratando de representar. Seguimos ahora con su diseño de Beast Wars, el cual es uno muy genial, un poquito de lore. Tenemos que muchos personajes de Beast Wars, muchos Beast Warriors reutilizaron nombres clásicos, como por ejemplo Soundwave, por decir un nombre, pero no eran verdaderamente el personaje original. El Soundwave mutante de Beast Wars no es el Soundwave original, el Soundwave de G1. Grimlock, por otro lado, si es Grimlock. O sea, este compa que vemos acá, este es el Grimlock de Generación 1 en un nuevo cuerpo y un nuevo cuerpo que tiene un diseño bastante bueno. Ya el diseño de DinoBot de Beast Wars era muy bueno, pero con toda esta paleta de colores blanca y dorada se ve impresionante. Creo que alguien en la taberna del Jack lo mencionó, que este es más bien el efecto Nova Prime. No me acuerdo exactamente cómo lo mencionó, que es el caso de un repintado, pero en vez de en color negro, que sea en blanco y dorado. Y creo que aplica bastante bien acá, lo hace ver como majestuoso. Incluso vean cómo se ve las piernas, así que parecen un esqueleto metálico en dorado y la cola, el arma, el escudo, lo que diablo sea esa cosa que tiene DinoBot original. O sea, por Dios, incluso ese collar como de picos que tiene y el rostro igual que conserva, que es básicamente por el diseño de DinoBot original, pero que igual conserva la placa facial y que de hecho en versiones recientes de esta figura o de este diseño, como la que salió para Kingdom, no le decidieron quitar el rostro de esa manera. Tiene la forma de la cabeza como la del juguete original. Entonces ese es un detalle que me alegra que se haya mantenido a través del tiempo. Se ve demasiado genial. Seguimos ahora con su diseño de los cómics de Dreamwave Productions de World Within, el cual fue el primero de los primeros intentos de hacer un modo Cybertroniano para básicamente un montón de Transformers, en ese caso Grimlock. Y qué puedo decir? Se ve impresionante. Me fascina las sombreras, así que son las orugas de un evidente modo tanque. O sea, este compa básicamente grita su modo alterno, pero no de una manera que es incómoda. O sea, no tiene un exceso de kibble. Me parece que está muy bien balanceado. Y por el estilo de dibujo, al menos de ese panel, de este cómic se ve mucho más rudo, más musculoso, más imponente y eso lo ayuda un montón. Claro, pierde totalmente la esencia del modo dinosaurio o de que se convierte en un dinosaurio, de que es un Dinobot propiamente, pero aquí no se transforma en un dinosaurio. No tiene que verse primitivo necesariamente, pero se ve rudo. Eso es lo importante en Grimlock, que se vea que es un compa que puede partirte la madre, que te puede despedazar solo con volverte a ver feo. Y eso es lo que últimamente hace que este diseño destaque un montón. No solo como digo, la importancia histórica de que es el primer intento de modo Cybertroniano, de modo robot Cybertroniano para Grimlock, sino de que en sí mismo se ve muy, muy bien. Y como se los dije, amigos, no todo Grimlock tiene que verse como un dinosaurio. Aquí tenemos uno de los primeros casos y es el de la Robots in Disguise de 2001. Y les voy a ser muy, muy honesto. Este diseño es bastante asombroso. Digo, no solo la paleta de colores me parece muy bien utilizada con estos distintos tonos de verde y de también color negro y blanco que utiliza, sino que en general la forma anatómica y las partes del Kivel que sí muestra más que incluso su versión de Generación 1, hacen que este compa se vea muy bien realizado. No se parece en nada al Grimlock de Generación 1, pero tampoco tiene que parecerse al Grimlock de Generación 1. No funciona como reinvención tampoco porque no está reinventando el mismo personaje, pero si juzgamos a este compa como su versión individual de Grimlock sin tener que meter a otras versiones o que se tenga que convertir en un tiranosaurio, yo diría que de hecho hace un gran trabajo y hasta cierto punto mejor que el de su versión de Generación 1. Sé lo que acabo de decir. Este compa que no es un dinosaurio, no es una reinterpretación del Grimlock original, hace un mejor trabajo que su versión de Generación 1. Es como loco, pero véanlo, en general se ve muy, muy bien realizado. Pero por lo que su versión de la Robots in Disguides de 2001 era totalmente distinta a su versión original, la versión de Transformers en Ergon ya hace un homenaje muchísimo más directo a su versión de Generación 1. Ahora, el hecho de que sea un homenaje tan directo que básicamente no hayan tantas diferencias, no quiere decir que este compa se vea malo. Hace un par de cosas que se ven un poquito distintivas, quita las alas ya del todo, que en general nunca me ha parecido un mal diseño, un mal aspecto del Kivel en Grimlock que tenga sus alas, pero el hecho de que este compa no las tenga tampoco se ve mal. Lo combina con el hecho de que estas cosas que tienen los brazos, esas placas con las garras hace que se vea muy impresionante. También se puede ver un poquito de las manos del Tiranosaurio en los costados, que no está mal, me hubiera gustado más que los tuviera en la parte de arriba, pero este compa de veras me parece una buena reinterpretación de su versión original. Sigue pareciéndose a Grimlock, no es exactamente la misma cosa, es un rediseño, hay aspectos de rediseño acá que se ven bastante impresionantes, que se ven bastante bien. Y como digo, Grimlock con sus brazos de modo robot transformándose en las patas del Tiranosaurio. Ese es un detalle que siempre me va a gustar y me alegra que sea una constante tan grande en el personaje, que es lo que vemos precisamente con el Grimlock de Transformers Animated, el cual es mi segundo diseño favorito del personaje. Mucha gente cuando ve videos de esa serie no entiende que cuando opino de los diseños de un personaje, no necesariamente refleja mi opinión del personaje propiamente. Uno de los casos más evidentes y más grandes de todos es Grimlock de Animated, porque el diseño es brutal, pero el personaje como fue realizado no me gusta mucho. O sea, que lo convirtieran en un sim de Blackaracni, aunque no lo culpo, no me parece la mejor opción, la verdad. Siento que habían formas más creativas de tratar al personaje y ese es solo uno de los problemas más pequeños. El hecho, no sé, de que fuera originalmente un animatrónico de parque de diversiones que se transformara en un Cybertron. No sé, no sé. Nunca me ha gustado la versión de la caricatura del origen de los Dinobots y el hecho de que esta versión hace homenaje directo a esa versión del origen de los Dinobots. No sé, nunca me ha terminado de gustar. Pero ese es el detalle. En esta serie solo juzgamos diseños de personajes y ya quitamos todo el backstory, todo el lore del personaje de por medio. Este compa se ve muy, muy bueno. Yo argumentaría que excluyendo al de Beast Wars, es el Grimlock que más tiene aspecto de dinosaurio. Las alas ya se ven más picudas, más barbáricas. Se ve un poco la cabeza del tiranosaurio. Los dedos del modo robot no son simplemente dedos, sino que son las garras del tiranosaurio. Y el detalle que más me gusta es que este Grimlock tiene colmillos. Este Grimlock tiene colmillos. Es demasiado genial. Hace años yo hice un diseño de Grimlock propiamente en donde conservé ese detalle de que tenía los colmillitos, porque es un buen diseño, es un buen aspecto del personaje. Y es el simple hecho de que tenga esos aspectos de dinosaurio mucho más marcados, incluyendo algunas cosas que añade también como esta parte dorada en los homen, la sombrera se ve muy genial. Y también estos cuernos que tienen, esa parte roja del collar que tiene. O sea, es por Dios. Veanlo. Yo entiendo que esa versión de Grimlock no es necesariamente muy querida por el fandom. Y yo los entiendo. Yo estoy de su lado, pero vean este diseño y díganme que no se ve impresionante. O sea, díganme con la cara totalmente seria de que no se ve impresionante. En general, siento que es el Grimlock que mejor adapta la temática de Dinobot del nombre a forma de diseño. Entonces está muy, muy bien realizado. Mi segundo diseño de Grimlock favorito. Y otra vez en la que Derrick J. Wyatt básicamente vuela la pelota del estadio, que se pega un home run demasiado épico. Nos dejaste muy pronto Derrick. Muchísimas gracias porque tu trabajo es simplemente impresionante. Y francamente, nada de lo que yo diga puede hacerle honor a lo genial que se ve en tus diseños. Y ahora vamos con el diseño de importancia histórica. Grimlock de Shattered Glass, el cual tengo un problema un poquito grande con este compa. El diseño en general se ve bueno. Yo siento que está bien así el patrón de colores que utiliza. Igual se ve muy interesante, que no es simplemente solo morado, que como ya sabemos es el color de la villanía. Pero el problema que tengo es que al menos en este panel, que me parece que es de la historia original de Shattered Glass, se ve muy rudo, muy violento. Y la idea de los personajes y la idea de los personajes de Shattered Glass es que precisamente sean lo contrario, una versión de espejo, una versión opuesta de su de su personaje original. Así que si Grimlock es un poco más violento normalmente en la tierra, en donde se supone que es bueno, este Grimlock no debería serlo tanto y el diseño si me dice que el compa hasta pistolas y fajas con granadas tiene. Entonces como que ese lado, ese detalle no funciona para mí. En el caso de Optimus Prime de Shattered Glass, de Rodimus Prime de Shattered Glass, de Ultra Magnus de Shattered Glass, de Megatron de Starscream, todos esos compas de Shattered Glass, yo puedo hacerme la idea de la personalidad que tienen solo viendo los diseños. Con ese compa yo asumo que es igual de violento que el de generación uno o todos los demás Grimlocks que existen que son buenos. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Como digo, el diseño me gusta, el diseño se ve bien, pero no lo diferencio, al menos en este caso, de cualquier otro Grimlock. Seguimos ahora con su diseño de Fall of Cybertron del videojuego, Fall of Cybertron, el cual es mi tercer diseño de Grimlock favorito. Me parece que originalmente yo dije que ese era mi diseño de Grimlock favorito, en el short que hice, que igual no es un mal diseño. Si se cae un poquito más abajo por el hecho de que no tiene tantas partes de dinosaurio y aquí si se transforma en un dinosaurio. Entonces como que ese detalle es muy importante. Si peca un poquito parecido a eso del de generación uno, de que no se ven tantas piezas de dinosaurio, salvo por igual sus sus piernas, brazos, que ese detalle igual siempre voy a defenderlo como uno de los mejores detalles de ingeniería en figuras de transformers. Pero lo que carece de Keeble, de dinosaurio, que igual no es que sea inexistente, simplemente que no es tan evidente, lo compensa con lo bad ass que se ve. Vean a este compa. Este creo que como dije del diseño de Scattershot, es uno de los diseños más rudos de toda la franquicia de Transformers. O sea, vean que amenazante se ve. En serio, me parece un diseño sumamente rudo, musculoso, grande, poderoso. En general se ve muy bueno y los detalles de luz roja que tiene no le caen para nada mal. Vamos ahora con sus diseños de los cómics de IDW. Aquí tenemos el primero, que es el de Monstruosity, de cuando Oscar convirtió a sus compañeros Dinobots en reptiles, así, Cybertronianos, en bestias, en monstruos. Este es un diseño bastante aterrador. Monstruosity como tal fue dibujado por el artista Livio Ramondelli, el cual es uno de mis artistas gráficos favoritos de todo Transformers. La mística que logra transmitir por medio de sus diseños, de su estilo de dibujo, es muy buena, te da ese enigma, ese misterio de los personajes, y no se ve de mejor manera, o no se puede explicar de mejor manera, toda esta esencia que transmite el arte de este compa, que con este panel de Grimlock. Vean simplemente lo brutal, con el poco de energón así que tiene, o sea, se ve en sí mismo aterrador y que la está pasando mal. Casi parece un Shingo Godzilla y todo, no sé, me da esas vibras como de que, de que está sufriendo, de que esas espinas lo están destruyendo completamente. Entonces es como que, oh Dios, se ve muy aterrador, me fascina este diseño por esas razones, el arte de Livio se ve impresionante, y lo aterrador y doloroso que se ve en la existencia de este compa, es como que, no, está muy, muy bien hecho. Y terminamos con su versión de IDW de los cómics de More Than Meets D.I.E. y, debo decirlo, este es mi diseño favorito de Grimlock. Como que es una combinación perfecta de todos los demás Grimlocks, o de todos los aspectos buenísimos de Grimlock propiamente, tiene más detalles mecanizados, tiene más detalles de luz, se ve más dinosaurio, se ve más barbárico, no pierde ese aspecto rudo, me gusta más un detalle que no me gusta tanto del de generación 1, es que el visor sea azul, yo siento que Grimlock se ve mucho más rudo con un visor rojo que este compa lo tiene, y solo véanlo, solo vean lo impresionante que se ve. Siento que de todos los Grimlocks, este es el que mejor realiza el hecho de que es amenazante, es un dinosaurio, es un guerrero, así bestial, o sea, este compa tiene todo, todos los detalles de los otros diseños de Grimlock que me gustaban, y los agrega de una forma perfecta. Seguimos ahora con el diseño de Grimlock del Babers, el cual es mi cuarto diseño favorito de Grimlock. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo, les costaba mucho ponerle color, o sea, era muy difícil llegar y ponerle unas pizcas de color aquí y allá, o sea, no tiene que ser el color original de la versión original del personaje, así, ese amarillo chillante. No, no tienes que ponerle ese color, pero algo que no haga que se vea tan blando, por Dios. Pero es que no es imábil realista, es que no. ¿Cómo puede verse realista si tiene color? Es un dinosaurio robótico gigante, pero tiene que verse realista. O sea, no, no, no funciona. Eso es lo único que mata este diseño para mí. Si tuviera un par de pizcas de color bronce o de algún otro color dorado, incluso no tiene que ser amarillo, como digo, dorado, ya este diseño podría ser el primero en esta lista. Eso es lo único que lo detiene, la falta de color, porque el kibble que tiene lo primitivo que se ve, lo barbárico, impresionante que es el hecho de que conserve el detalle igual de que los brazos del robot son las piernas del dinosaurio. Todos esos homenajes muy buenos al personaje. Como digo, vean las sombreras, las sombreras son la cabeza del tiranosaurio. Eso es genial, pero no tenía que ser gris. No es una masa morfa gris, porque como digo, identifico que al menos se transforma en un tiranosaurio o en un dinosaurio como tal. Pero por qué tenía que ser de color gris? Por qué? Por qué no tenía que ser realista? Es un robot que se transforma en un tiranosaurio. El realismo saltó por la ventana ya con ese concepto. No entiendo por qué. Incluso que tuviera partes así como de musgo, no sé, de óxido, algo, algo de color, porque es que como digo, eso es lo único que detiene este compa de estar en el primer puesto de hacer mi diseño favorito de Grimlock. No era, no era tan difícil. Ah, y el hecho de que literalmente tiene una cara de pollo, eso es otro detalle del diseño que no me gusta para nada. Se ve, se ve súper raro. Entonces, con qué? Ah, no, me encanta la cresta esa que tiene, pero el hecho de que tenga esa boca de pollo sin moribundo, no me gusta para nada, pero por lo demás se ve genial. O sea, por qué no podía tener un poquito más de color? Seguimos ahora con Battle Masters, que sigo sin saber qué es Battle Masters exactamente. Me parece que es un videojuego. No sé si tuvo figuras o algo así, pero por lo menos este Grimlock ya tiene color. Claramente está basado un poquito en el de en el de Age of Extinction propiamente, pero como digo, tiene color. No era tan difícil y ahí tiene el kibble del modo dinosaurio. Igual la cabeza del dinosaurio propiamente en los hombros. Así que me parece que este está basado en el de Age of Extinction, que como ya vieron anteriormente, no me parece un mal diseño. Este en general se ve tierno, se ve bonito. Siento que de todos los diseños de Battle Masters que he visto, este es como el que mejor funciona. El que yo digo, este es Grimlock. Este ya propiamente, como lo vimos en los otros casos, que no estaba seguro si Soundwave o Starscream eran Soundwave o Starscream, o simplemente estaban reutilizando los nombres. En este caso, este es Grimlock. Este es Grimlock propiamente. Así la espadita, los detalles así de dinosaurio, como el cuello que tiene, el kibble del dinosaurio. Todo eso crea un diseño bastante simpático, que conserva la esencia de la versión de la que está basado. Seguimos ahora con la Robots in Disguise de 2015, el cual me parece que está sumamente infravalorado. O sea, este diseño personalmente siento que es muy, muy bueno. Igual brazos que se transforman en los pibes, que es el dinosaurio y en general hace un buen homenaje al Grimlock de la Robots in Disguise de 2001. Creo que puedo decir que es por eso que el personaje es verde, que siento que ya el color verde en un modo de tiranosaurio, con kibble de tiranosaurio, se ve bastante bien. Los detalles en luces que tiene, lo gigante y bestial que igual como tiene que verse todo Grimlock, que se ve medio tonto incluso por el rostro que tiene. Todos esos detalles son bastante buenos. Lo único que hace que no se quede como en un puesto de que este es mi número 5 o 6 favorito es el hecho de que sí peca, que no tiene tanto kibble del modo alterno, pero por lo demás no puedo llamarlo un mal diseño. Siento que este de los mejores diseños de Cyberverse, de los mejores diseños de la Robots in Disguise de 2015. Este es el más débil, pero no un mal diseño. Seguimos ahora con el Grimlock de Transformers Cyberverse, el cual es mi quinto diseño de Grimlock favorito. Lo único que hace que esté como quinto y por debajo del Age of Extinction es que no me parece tan original, porque sí, se parece mucho al de Generación 1 y todo eso, pero de toda esa estética de parecerse a los de Generación 1, de usar los diseños Evergreen que tuvo Transformers Cyberverse, Grimlock me parece el que mejor lo realizó porque agrega cosas más nuevas. Tiene más picos, tiene también esos no sé cómo decirles si son lanzamisiles o algo así, pero parecen lanzamisiles en general. Hace las alas más pequeñas, los brazos los hacen más evidentes, los brazos del tiranosaurio, las garras del tiranosaurio parecen así, este como como las garras de Wolverine, que si te pega un manazo con eso, o sea, parecen manoplas con garras. Es muy genial eso. Creo que lo que voy a hacer un cambio, la verdad estoy dándome cuenta de este reitero lo dicho. Voy a penalizar el diseño de Age of Extinction solo porque no tuvo más colores y voy a hacer que este sea mi cuarto diseño favorito. El de Cyberverse es mi cuarto diseño favorito de Grimlock y el de Age of Extinction es mi quinto diseño favorito de Grimlock solo porque no tuvo colores y por la cabeza de pollo. Pero fuera de ahí, como digo, este compa se hace un trabajo muy bueno. La verdad es que como digo, no lo había considerado tanto que que de todos los diseños de Cyberverse este es el que hace más cosas distintas e incluso que constantemente cambia como detener de estar sin la placa facial a estar con la placa facial. Eso añade bastante al dinamismo de este diseño. Y finalizamos con el diseño de Grimlock de Transformers Earthspark y... Es normal sentirse tan mal porque a uno no le guste algo. Sé lo que están tratando de hacer con Earthspark, están tratando de combinar esta estética G1 con la estética de los cómics de IDW y no se ve mal necesariamente el concepto, pero aquí Grimlock se ve enano. Aquí Grimlock se ve mucho más pequeño de lo que debería ser, que es algo que no han tenido los otros diseños. Los otros diseños, como digo, se ven bestiales, gigantescos, enormes, pero este compa, como lo estoy explicando, se ve más pequeño de lo que en verdad es. Las piernas se ven un poco más gruesas, pero no en el buen sentido, sino que parece que están hinchadas. Las alas no son lo suficientemente grandes ni lo suficientemente pequeñas. Los brazos sí se ven bien y en un todo. Los brazos del dinosaurio, los brazos del tiranosaurio y en un todo. No me gusta que no se arriesga tanto. Diré lo que diré del diseño de Age of Extinction, pero al menos hizo algo distinto con el personaje y este que hace muchas reminiscencias a su diseño de Generación 1 no me termina gustando tanto porque a la larga es el diseño de Generación 1 menos lo original del diseño de Generación 1. Podrías decir que sí, el de Animated también era como el de Generación 1, pero hacía cosas distintas. No era solo el diseño, no era una calca necesariamente del diseño de Generación 1, sino que trasladaba el concepto y lo readaptaba. Eso es lo que se tiene que hacer y este diseño de Grimlock, propiamente de Earthspark, es una prueba de que tal vez Transformers debería arriesgarse un poquito más en términos de diseño con sus personajes. Sin ser un mal diseño, me hubiera gustado que hiciera algo distinto. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, amigos. Cuéntenme en los comentarios cuál es su diseño favorito del rey de los Dinobots. Y acompáñenme el próximo mes para ver los diseños de nuestro amigo El Lógicas, el Ciclope Morado, el Transformer machista, el pechugón más malévolo de todos. Y no estoy hablando de nadie más ni nadie menos que Shockwave. Y si el episodio de hoy les gustó, les pido que le den un pulgar arriba y lo compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, no se olviden de apretar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo episodio. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, donde subo mucho más contenido. No se pierdan cada sábado en la noche de acuerdo a disponibilidad del podcast de la Taberna del Jack, donde la pasaremos de maravilla. Y quiero mandar un enorme agradecimiento a Kevin Gutiérrez, nuestro miembro diamante del canal viejo. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y si ustedes quieren convertirse en miembros, no se olviden de visitar el link que dejo en la descripción. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado su anfitrión el Jack. Cuídense mucho amigos y recuerden que pueden ganar si se atreven. Nos vemos a la próxima.